hey como están gente de youtube mister mal aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo otro vídeo de sonic forces speed battle gente por fin vamos a comparar los personajes de te vamos a guardar en todas las versiones todas las versiones de tales que hay en sonic forces speed battle gente y al final vamos a tratar de decidir más o menos cuál es el mejor de los personajes gente cuál es la mejor versión de tales vamos a tratar de ser honestos gente comparándolos con las estadísticas y con la jugabilidad y con los los poderes y todo y todo eso vamos a tratar de definir cuál es el mejor de todos los tales del evento bueno el evento no del juego y si les guste el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like para más contenido como éste en el canal han estado apoyando bastante son y forces speed battle gente como siempre así que vamos a seguir haciendo contenido de eso en este canal y bueno de díganme en los comentarios al final del vídeo cuál es su favorito cuál ha sido su test favorito o díganmelo de una vez como ustedes quieran pero bueno vamos a comenzar obviamente con el test tradicional que lo tenemos en nivel 5 lo podría mejorar pero no estoy seguro porque estoy tratando de guardar los anillos para el taste de el taste de sonic prime que no lo he subido mucho de nivel de yo no he subido absolutamente nada voy a tratar de subirlo lo más que pueda el día de hoy de nivel vamos a ver hasta dónde podemos llegar y bueno gente pues vamos a continuar con el vídeo vamos a empezar con el taste clásico digo con el taste clásico con el taste moderno no hay taste clásico todavía ojalá y algún día lo pongan les gustaría que hubiera un taste clásico en sonic force speed battle gente déganmelo en los comentarios y bueno ahora sí vamos a darle en jugar vamos a comenzar muy bien vamos a darle listo a ver qué tal gente que note que ya tengo mucho tiempo que no juego esperen que los controles no están activados ahí está ok listo tenemos aquí las turbinas que nunca me suben nunca me sirven de nada gente a mí no me gusta las turbinas no las de usar a gente lo malo de jugar en emuladores esto ok vamos a jugar bien ya vamos a jugar bien ya no puedo jugar bien en emulador gente de verdad les prometo que juego mejor en celular les prometo que juego mejor en el celular wow la imi se teletransportó me parecía que se teletransportó en me parecía que sí vamos a tratar de guardar los y las turbinas o cuidado 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 que se escuchaba un ataque detrás de nosotros ve ok creo que es una buena decisión sacrificar el escudo y poner las turbinas ahí gente una buena estrategia aunque no jugué tan bien como quisiera a ver es que me toca un poco mi cabello me lo voy a tener que acomodar así para poder ver mejor le hemos ganado a la imi oxidada vamos a tener nuestro cofrecito gente nuestro cofrecito de imi oxidada así es como se obtienen para algunos que tenían dudas hay algunos que tenían dudas de cómo conseguir los cofres pues se obtienen ganándole pero lo malo es que lo malo es que pues no tenía un espacio pero bueno después voy a ver el anuncio para poder desbloquearlo ahorita no como les dije como les decía tienen que tener un espacio libre en los cofres para que les den un cofre de imi oxidada cada vez que ganen o de rose oxidada cada vez que le ganen le tienen que ganar creo que en segundo me dieron 23 de tarjetitas de 36 nada mal gente nada mal pues vamos a poder mejorarlo un nivel cuando menos o dos usa la plataforma dos veces bueno vamos a utilizar la plataforma dos veces pero quiero quiero jugar con con el teis a ver que otro teis hay ups ups cuántos seis hay porque pues creo que solamente hay tres tres gente el teis de la película el teis de sonic prime y el teis clásico solamente hay tres tales no me la creo gente que sólo haya tres tales que triste deberían haber más skins de tel no sé por qué lo tienen tan abandonado pero bueno vamos a jugar mejor una segunda ronda con este con el teis moderno a ver qué tal vamos a jugar dos rondas cada uno que hay gente dos rondas cada uno vamos a ver nos toca contra versus móvil youtube uno falso porque versus móvil no tiene el werehog nivel 14 y nivel 4 lo tiene el nivel 15 el versus móvil real lo tiene el nivel 15 gente sepan eso en bueno pues aquí este no teníamos otra opción voy a probablemente voy a perder gente estoy enfrentándome a un infinity a un werehog que es nivel 4 pero yo soy de un nivel más bajo y tengo muy pocos anillos aquí ahorita la prioridad es conseguir anillos ojo le dimos al werehog a mefiles cuidadito es casi nos da el teis de prime el teis night me congeló no me electrocutó es muy probable que perdamos gente es muy probable que perdamos pero es porque tengo un nivel muy bajo wow cuidado me dieron al teis al teis night sal de aquí nos recuperamos un segundo lugar nos recuperamos un poquito gente pero la verdad es que ha sido un dolor de cabeza ganar de enfrentar a mefiles es un peso es el personaje más roto el juego o sea y no por su velocidad no por sus estadísticas no por su bus sino por sus otras dos habilidades la primera y la tercera esas son las habilidades que lo hacen el más roto de todos y no importa que tanto en el fio le pongan siempre va a ser el más roto por las habilidades gente más que nada siempre va a ser el más derroto pero bueno yo todavía no lo tengo en nivel 14 lo podría llevar a nivel 14 pero no tengo los anillos suficientes los anillos dorados un día lo haré gente un día lo haré y lo íbamos a ver qué tal voy a tratar de llevarlo al nivel de los élites y vamos a ver qué tal a ver si el mefiles está tan bueno como como creo que lo está pero bueno vamos a subir de nivel a nuestro days nine gente y vamos a seguir con el teis de la película una partida con el teis de la película y dos partidas con el teis hay porque es el más nuevo gente porque sea más nuevo ya no tengo más red stars ya no tengo más estrellas rojas gente vamos a darle aquí mejorar daño aumentado y vamos a ir a nuestro taller a que nos den las otras tarjetas que nos faltan a ver si con eso completamos el otro nivel que no creo la verdad pero espero que sí a ver no nos ha faltado poquito vamos a ver cuál era la siguiente mejora era hoy empezar con 30 rings bueno ya lo haremos con la que con él el siguiente intento le sigue la siguiente misión ya lo haremos con ese pero bueno vamos a darle ya en jugar gente a pero con el de la película no con este con el de la película obviamente con el de la película no va a ir súper bien porque lo tengo nivel 12 gente lo tengo nivel 12 pero bueno pero bueno tenemos una charme de nivel 13 así que no será cosa sencilla ganar o creo que al final si hemos chocado con él ok si hemos chocado no se hizo hacia un lado en vez de tomar el ítem o más bien se quedó en el carril en el que estaba salta ese salto gente a veces salta al azar el salto que hice cuando hice la habilidad no fue intencional vamos a conservar el ítem de al lado para que siempre podamos tener el escudo este que sigue siendo buenísimo desde la película sigue siendo de los mejores personajes del juego no saltó gente se fue a su lado en vez de saltar jugar en emulador es horrible pero se ve más bonito por eso juego en emulador para que ustedes lo vean más bonito no porque me guste miren allá abajo se ve un bot a pues es que era la rose la rose oxidada gente era el bot la rose oxidada ya llegamos a 4500 gente ya llegamos a 4.500 vamos a jugar otra partida más con el tales de la película porque me encanta gente porque es mi favorito tiene el mejor escudo de todos y espero subir solamente quedan dos días del evento de nine espero poder subirlo lo más que pueda gente lo más alto que pueda ay cuidado 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 se vuelve loco el shadow se vuelve loco el shadow el shadow electricista el shadow electricista wow 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 ay por qué se hizo sin un lado así sin mi permiso gente saltó y se hizo un lado sin mi permiso ah no puede ser no me obedece el emulador no me obedece el emulador se está rebelando contra mí no quiere que gane quiere que quede en ridículo frente frente a ustedes gente quiere que quede en ridículo frente a ustedes pero no pero no ya saben que teis gente es mi favorito he visto a alguien allá arriba eh he visto a alguien eh el que va en el último lugar ya saben que teis es mi personaje favorito de toda la franquicia díganme ustedes cuál es el personaje favorito cuál es su personaje favorito de sonic force speed battle ya viene alguien atrás gente pero viene tiene a toda potencia eh ah por qué tal sáltate él por acá ah no no he perdido mi lugar es la verdad ah uh vamos 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 no gente perdí en segundo lugar por una ridiculez gente la verdad la victoria me la robaron eh me la merecía yo no se la no se la merecía alberto no gente perdí de una manera ultra ridícula pero bueno quedamos en segundo lugar no estuvo mal y es que en emulador es bien difícil gente de 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 moverse en emulador es súper difícil de moverse eh mucho más difícil que jugarlo en celular si no me creen pruébenlo ustedes es la verdad gente es la verdad ahora sí vamos con el favorito de todos tales 9 gente me ha encantado el personaje de tales en sonic prime está muy muy eh muy maduro está muy buen está muy bien está muy 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 bien elaborado ojalá si fuera a que la vamos ojalá si fuera el tales normal eh o sea el tales de los juegos ojalá tuviera esa actitud que tiene el tales de la peli del de la serie vamos no le dimos a nadie no me gusta esa arma eh ah oh le dimos pero no tengo como como elevar mi velocidad no tengo boost estoy muy adelante no sé por qué puse ahí la bola de picos cuidadito cuidadito con paciencia oh bien posicionado bien posicionado pero bueno también me estorbo a mí pero ni modo aquí aquí eso muy bien está muy bien me puse el escudo por si acaso me estrellaba yo solo oh no me alcancé a agachar ahí gente pero lo logramos no me alcancé a agachar ahí gente es que está muy difícil les digo controlarlo en el emulador lo que yo quería era irme hacia un lado y luego y luego bajarme que es lo que normalmente hago en el móvil en el celular pero en el emulador es un poquito más difícil de lograrlo es un poquito más difícil de lograrlo vamos a ir a la última partida y vamos a compararlos ahora sí los personajes para ver cuál es el mejor de todos gente basándonos en las estadísticas y en las habilidades porque como que si está un poquito difícil uy qué buenas deslizadas estos qué buenas deslizadas hacen estos le dimos le dimos le dimos le dimos a alguien a la inoxidada no le dimos a méfiles entonces quién le dio a la inoxidada toma méfiles no 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 yo quería el item pero sacrifiqué algunos anillos cuidado cuidado wow este méfiles le sabe o no sé por qué hice los rayos gente no sé por qué hice los rayos láser méfiles está justo detrás mío oye méfiles méfiles no wow eso es eso es no se fue de más se fue de más ay bueno ganamos gente en primer lugar pero se fue de más hacia un lado se fue de más hacia un lado le ganamos al méfiles le ganamos a rose estuvo buena la partida gente estuvo bien intensa pero bueno ahorita doy mis opiniones sobre las habilidades gente ya es momento de juzgar a los personajes y decidir quién es el mejor bueno gente en último lugar voy a poner voy a poner al tales original al tales clásico porque pues sus habilidades son como muy genéricas el turbo viento los badniks este el tornado obviamente sus habilidades van a ser que iban a ser genéticas genéticas genéricas porque es de los primeros personajes que salieron en el juego o sea la mayoría de todos estos personajes comparten habilidades con otros más adelante que son nuevos pero porque pues estos los normales son los primeros personajes que salieron en el juego así que es aceptable eso pero aún así eso no le quita que son las habilidades no son muy buenas que digamos más que el turbo viento es buenísimo estas no son tan buenas a menos que sepas cómo colocarlas colocarlas las tendrías que colocar en gas panels en abajo de los obstáculos que te tienes que derrapar o deslizar en estos lugares funcionan muy bien pero tienes que saber posicionarlos bastante bien y que más vamos a ver en segundo lugar híjoles gente en segundo lugar yo creo que voy a poner al Tales 9 aunque es que las habilidades del Tales de la película el escudo el turbo de bicola siguen siendo muy pero muy muy superiores a las de 9 pero las estadísticas de 9 son muy muy superiores su velocidad base su aceleración su fuerza son muy superiores a las del Tales de la película pero ay bueno no sé gente no estoy seguro creo que pondría en segundo lugar al Tales de la película y en primer lugar al Tales 9 porque un Tales 9 bien potenciado viene mejorado hasta el límite va a ser imparable gente o sea va a ir a una velocidad tremenda como la de casi Super Sonic y el boost está buenísimo el arma esta no está muy buena pero si la sabes medir si la sabes calcular puedes darle a todos o sea con una buena estrategia les puedes dar a todos y esta habilidad de las púas de las bolas de picos no está tan mal entonces la verdad no sé en qué lugar ponerlos o sea yo dejaría al Tales al Tales de la película en el segundo y al Tales 9 en primero simplemente por las estadísticas que tiene de la de velocidad aceleración y fuerza pero es que gente las las habilidades Turbo Vicola y el escudo son están bien rotas sigue siendo super bueno el Tales de la película pero bueno gente de YouTube díganme ustedes a cuál pondrían en primer lugar cuál les gusta más el Tales de la película o el Tales 9 yo los estaré leyendo díganmelo en la sección de comentarios y si les ha gustado el vídeo no olviden suscribirse si no se han suscrito de activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal y bueno le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando los vídeos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao y 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 ¡Gracias!